Yo sé, yo tengo muy en cuenta que hay muchos artistas que merecen estar en este lugar, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasa, Jemtel? Yo creo que todos tenemos que tener la oportunidad. O sea, por algo se me dio, yo creo. ¿Quién sabe si Dios no me puso en el camino al lado de una persona, de un joven que está saliendo adelante? Al lado para poder ayudarle de alguna manera. Y eso la gente no ve, no va a saber, no va a saber lo que nosotros pasamos detrás de cámaras, no saben. La gente juzga, hay veces nosotros los famosos porque es así, no podemos demostrar todo lo que verdaderamente somos por miedo a eso. ¿Por qué el Paraguay y el arte no salen adelante por gente como esta?